¡Hola! Gracias por venir a Miguelina 50, su canal de grandes ideas. En el día de hoy te quiero invitar a que me acompañe a comprar algunos adornos que me faltan para el álbum de Navidad. A la tienda Kiklans, allí en Preciosidades. No voy a hablar, yo quiero que tú lo veas y disfrutes conmigo. Al final del recorrido de la tienda, voy a hacer una manualidad con lo que voy a comprar. No te lo pierdas, Miguelina, con sus grandes ideas. Para mí es un placer que tú necesitas. Vamos a entrar. Chica, de verdad no sé elegir si negro o si rojo. Ayúdenme. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí te vas a encontrar todas esas preciosidades. ¡Miren qué cosa más linda! ¡Miren! 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 ¡Miren qué santa! ¡Miren! 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 blanco, mira que cosa más una blanca navidad Preciosidad de copa ay mi querida, mi querida, mi querida me da, me da, porque me da, me da y miren a mi vuelo es tan preciosa oh my god oh my god quiero que veas lo ilito que hice en este vestido esta es el vestido de la entrada mira te voy a mostrar las cosas que dice bueno vamos a ver algunos de ellos que compramos en Kiklaren Luego van a ver que mi árbol está decorado con esta cinta. Miren los cuadros. Y esta nueva idea. ¡Eri! ¡Eri! ¡Mami está haciendo video! Quiero compartirle que en la tienda de Ticlán hay cuadros sumamente preciosos. Y no son tan caros. Pero, miren la pared. ¡No todos son cuadros! Que dirán Miguelina y todos sus cuadros lindos. ¡No! ¡No todos son cuadros! Miren aquí. ¡Esta es una cajita de regalo! Y simplemente la colgué aquí. Y díganme si no parece un cuadro igual que lo demás. Miguelina con sus ideas. ¿Recuerdan el pinito que vimos en Ticlán? ¡Esto no! ¡Esto es un pinito del patio! ¡Ja, ja, 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 ja! Y esto, ¡uh! Lo había comprado en Walmart. Pero miren qué lindo. Recuerden que estamos trabajando con la decoración rústica. Aquí, él tenía el trajo por fábrica en gris, pero como que no le pega a mi decoración, le puse un pedazo de la cinta del árbol. Luego van a ver que mi árbol de Navidad está decorado con esta cinta. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.